Bienvenidos a la asignatura de matemáticas en el aula virtual, vamos a hacer muy fácil. Los temas a tratar durante este ciclo son las proposiciones lógicas, los conjuntos y definiciones, su clasificación, sistema de los números reales, las ecuaciones, inequaciones, lineales y cuadráticas, tema muy fácil para ustedes, los valores absolutos, las gráficas, las ecuaciones de la recta, la geometría analítica, las rectas paralelas, las rectas perjudicares, la circunferencia y la parágrafa, y las relaciones y funciones, adicionalmente hay su dominio y rango, el álgebra de funciones, las razones y proporciones que vendrán con los porcentajes, el sistema internacional de unidades. Bueno, a revisar estos materiales, a ver los videos multimedia, cuantas veces desee, este es una gran ayuda que le brinda la universidad para esperar que supere sus actitudes con respecto a sus éxitos.